Muchas gracias, señora Presidenta. Señoría, buenas tardes. Señor candidato, buenas tardes también. Mire, con la que está cayendo en este momento en el Estado español, es difícil creer que una iniciativa como la que ustedes han traído hoy aquí merece ni siquiera el que se le otorgue una elemental legitimidad, porque para que algo sea legítimo debe tener fines legítimos. Y el fin de una moción de censura es sustituir al gobierno por otro gobierno, producto de la moción de censura, y en este caso ese no es el fin. El fin, en todo caso, será el de tratar de mejorar su posición política a costa de meter en un lío al segundo partido de la oposición, que es el Partido Popular. Esa es la razón que no hay al primer partido de la oposición, segundo partido de la Cámara, perdón. Esto es evidente, no hay muchas vueltas que darles a esto. Entonces, hay además un conjunto de afirmaciones que ustedes hacen que a mí me obliga a hacer un ejercicio para tratar de entender qué es lo que son ustedes. Porque, claro, si oímos el lenguaje, empieza a haber dudas tremendas. Debe ser aquello de crear hechos alternativos. Eso del señor Bannon, que ya le contaré después. Entonces, vamos a ver, si un partido opina que las trece rosas eran asesinas y además violadoras. Y miembros de ese partido además opinan que los políticos elegidos en unas elecciones libres en la República eran unos asesinos. Y que quien dio un golpe de Estado y no estuvo cuarenta años subidos en la oscuridad y aislados del resto de Europa era un libertador. Y que además ustedes opinan que este gobierno es un gobierno ilegítimo, golpista y no sé cuántas cosas más. Solo hay una conclusión. ¿Ustedes son unos fascistas? ¿Ustedes son unos fascistas? ¿Lo que es esto? Esto es el mundo del revés. Aquí los totalitarios, si no les importa, son ustedes. Y lo que es... Vaya, me alegra que lo reconozca. Claro que son ustedes los totalitarios. Es más, tan consideran ustedes razonable esto de los golpes, que uno llegaría a pensar que si ustedes pudiesen que no van a poder, ustedes darían un golpe. Porque este lenguaje es un lenguaje guerra civilista. Este lenguaje que ustedes utilizan es un lenguaje protogolpista. Y por lo tanto es aceptable, inaceptable para los demás. Porque, claro, mire, yo de las múltiples... Lo único ventaja que he tenido esto hoy es que ustedes han tenido tiempo extensísimo para contarnos lo que ustedes piensan del futuro, del presente, que es suficiente para ponerle a uno los pelos de punta. Pero hay una cuestión muy llamativa. La pandemia china. Claro, será que como yo soy médico y me he dedicado a esto de la salud pública. La pandemia china. Hombre, si ocurriese la distopía de que ustedes llegasen al gobierno, lo primero que harán será declarar la guerra china. ¿Cómo que la pandemia china? Pero ese lenguaje del señor Trump, por favor, al señor Trump le va a ir muy mal. Deberían ustedes aprender, en las elecciones americanas le irá muy mal. Y entonces esto es lo que ustedes llaman construir hechos alternativos. Cogemos la historia, la retorcemos, la convertimos en otra cosa. Y entonces estamos en la política de ustedes. Y por otra parte, miren, como un representante de un partido canario, partido nacionalista, no independentista, un partido soberanista, un partido plenamente democrático. Pero, le voy a decir una cosa, pone los pelos de punta oírlos hablar de ustedes. Ustedes saben lo que pasó antes del estado de las autonomías en Canarias. El abandono, la insensibilidad, la miseria, la pobreza, el trato colonial que imprimieron algunos, aquello de ir a los territorios de ultramar a visitarnos. Eso es lo que ustedes nos proponen a nosotros si ocurriese la terrible distopía de que ustedes llegasen al gobierno. Así que supongo que ya se imaginan que vamos a votar no con mayúsculas a esta cuestión. Gracias, señor Quevedo.